Música Bien, continuamos en Revista 110, Coral 39, H&JB 830 en AM. Vamos a la portada de los diarios, rápidamente vamos a ver lo que tenemos. Diario Libre, dice Danilo Almuerza con los partidos aliados junto a dos pupilos de su cuadra. ¿Cómo? Al almuerzo celebrado en el Palacio Nacional asistieron Andrés Navarro y Gonzalo Castillo. El tema principal habría sido pasar balance a los logros de gestión de gobierno. Almuerzo con los aliados. Temblor de 4.3 grados con epicentro en Ocoa. Sanquipanquis, trasturistas, sexo y visado. Un reportaje de Diario Libre donde nos muestra algo que es una realidad, señores, en muchos pueblos que usted se encuentra, que los que se quedaron viviendo en el pueblo viven de lo que manda el que logró esa conquista, el que le logró conseguir, el que le pareció más adecuado irse fuera del país a través de una oferta de servicios, de conquistar una persona, un visitante extranjero. Algunos que se quedan ejerciéndolo permanentemente. Postergan instalación de constituyente. Se hallan en el Seibo a una junta distrital. Elabora el reglamento para ley de lavado. Retrasos en Duquesa llenan villas agrícolas de desperdicio. No solamente villas agrícolas, sino que hay muchos sectores en la capital donde ya los zafacones están rebosados por la incapacidad o el retraso en la posibilidad de retirar los desperdicios. En cuestión de días ya la capital se va llenando de basura. Bandex con 6 mil millones para prestar a exportadores. Navarro dice que sacará a los que cobran sin trabajar. Dicen que el ministro de Educación informa que el lunes tendrá el dato exacto de los maestros que están cobrando sin trabajar. Todos aquellos maestros que están trabajando se les bloqueó por el margen de error. Tengan seguridad de que sus salarios de julio serán pagados a más tardar el 15 de agosto. Dijo el funcionario quien adelantó que la auditoría que hacen a la nómina concluye mañana. Una nómina grande. Es inmensa. Oye, tú sabes lo que... Porque no son solo los maestros que trabajan en las aulas, solo con ser el encargado administrativo. No, pero más. Los archivos, la dirección. Yo conozco una gente que yo creo que esperando que la nombren como maestra, le pusieron... Digo, no fue en esta gestión de Navarro. Gestiones atrás le dijeron, aguántate, te vamos a nombrar como secretaria. O sea, aguántate ahí en lo que sale lo otro. Y en un aguántate ahí se vuelve una eternidad. Es como gente que lo dejan cobrando y le dicen, cobra y no trabaje en lo que te sale. Ya tú estás para pensión, pero para que no te quede sin nada, quédate cobrando. Si tú estás en pre-pensión, tú estás en la calle ya, pero sigue cobrando tu salario. Eso, este último caso, a mí no me consta que en educación, pero yo con unos empleados de medio ambiente yo vi que estaba pasando eso una vez. No, 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 pero en educación también hay otra modalidad, las licencias. Licencia. Licencia por enfermedad o por lo que sea. Sí. Machi. No, es que a veces los regímenes de pensiones son medio... Vamos a la portada. Chedi García no ve el humor en crisis. Ay, dice... Ay, santo Dios. Bueno que se ríe. Bueno, dice que la mamá del humor dice que podría desnudarse. Ay, santo Dios. Ah, ya vamos otra vez, volvemos a los ochenta. ¿Eh? ¿Para ver qué? No, porque Chedi es una mujer que tiene una buena proporción anatómica y hace alarte de eso en fotografías que publica en las redes sociales, pero yo digo que mientras se mantiene el misterio, se mantiene el interés. Yo creo. Agentes de la policía enfrentan a pedradas y bombas a los manifestantes que protestaron a los alrededores de la UAS. Es un espectáculo complicado de que no se viola el fuero, pero atacando desde afuera. Bueno, vamos al listín diario, señores. Vamos a ver rápidamente la portada. El listín nos dice lo siguiente. Dice, iluminan la fe. El Cabildo compró bombillas con economía de brillante navidad. Ah, miren, esas son las vistas de esta parte. Miren qué bien. El Sánchez, la fe. Esta parte que conocemos la zona, miren. Esto que se ve ahí, la parte de luces amarillas en la foto es la Plaza de la Salud. Ya, esas son luces incandescentes, poca eficiencia y alto consumo, en contraste con las luces blancas que se ven en el resto del barrio. Incluso, mira, que se ven hasta los edificios, hasta en esa foto salen hasta los edificios que hizo el gobierno en los terrenos que eran de Fasaco. Míralo allá donde se ve. Aparecen ahí. Sí, allá atrás, arriba a la izquierda. Luces LED bajo consumo y iluminación a bajo costo. Es un logro del Cabildo de la capital. Manipularon cifras de votantes en Venezuela. Lo dijo el director general de la misma empresa de cómputos que se contrató para eso. Pero dice que una discrepancia de un millón de votos. Simplemente parece que el interés de mostrar como que participó más gente de la cuenta en el referendo. Bueno, pero... Si es de un millón de votos, entonces fueron siete millones. Sí. Porque si es un millón de votos, lo que se alegaba era que estaba por debajo de los ocho que ellos decían. Pero si es un millón, entonces participaron siete. Junior, ¿qué tal? Bueno, aquí va yo decía ahorita, como dice la máxima, que hasta lo mucho Dios lo vea. Claro. Esa compañía ha apadrinado los procesos electorales. Todos los procesos electorales de Venezuela. Sí. Salvando la diferencia, ¿verdad? A mí se me parece esa salida a lo que hizo el presidente de los empresarios, el señor. A lo que hizo el presidente de los empresarios y a Circe, que en un momento dado dicen, bueno, nos vamos de la marcha, le estamos financiando la marcha, nos vamos porque se naturalizó. Oye, usted salir en ese momento con esa declaración, evidentemente que tenía una intencionalidad más allá de la veracidad o falsedad de lo que usted dijo que estaba haciendo. Igualmente me ocurre en este caso, si esa empresa manejaba parte de los soportes técnicos del proceso electoral venezolano desde el 2004 hasta el 2015, incluyendo la organización de las elecciones del 2014, 2014-2015, donde salió gananciosa, Machi, la oposición. Con el mismo personal. Entonces, yo no sé. Con el mismo que activizar en los senos. Todo, todo. Fue el jefe. Y hay que recordar, hay que recordar que el expresidente Carter habló de la efectividad, de la transparencia, de la garantía del sistema electoral venezolano. Y es altamente sospechoso que en un momento, como está la situación de Venezuela, sin que aparentemente nadie te lo pidiera, o no sé. Es posible, como ellos no organizaron, no participaron en la organización de este proceso electoral de cara a la constituyente, independientemente de los cuestionamientos que se pueda tener o no del proceso, es altamente sospechoso que salieran con este tipo de declaraciones, que es muy evidente que se monta dentro de toda esta lógica, esta ola de querer contribuir a aumentar las dudas sobre la situación de Venezuela. Por suerte, óyeme esto, tú decías, Machi, que sí, eso es un millón la diferencia, como quiera participaron siete millones. Eso está muy lejos de lo que plantea la propia oposición, que habla que no participaron más de dos millones o tres millones de personas. Es una... No, claro. Yo te digo una cosa, le va a ser muy difícil al presidente Maduro, a la dirección de ese gobierno, revertir todo el tema de la percepción y la opinión. La ola de rechazo. La ola de rechazo, lógicamente, cada medio de esto que se hace eco de estas informaciones. Imagínate. Y yo siempre he dicho que cuando en Venezuela hay una tos, se promueve como que es una pulmonía, porque hay toda una intencionalidad. Si usted ve... Esto... Los medios españoles. No, eso da pena. Y recordemos, nosotros hemos sido críticos de muchas cosas que están ocurriendo en Venezuela, pero eso no nos hace perder tampoco la visión macro de lo que pasa en ese país y de los intereses que se mueven de cara a lograr lo que nunca han admitido esos poderes y muchos de esos países que hoy están abiertamente en una actitud de intromisión directa en los aspectos internos de Venezuela. Pero eso es insólito que un país como Perú, por ejemplo, diga, nosotros no aceptamos ese... ¿Por qué ustedes tienen que...? Ustedes no tienen que aceptar nada. Eso no le compete a ustedes ni remotamente. ¿Perú? No, no, pero la, la, la... Ya llegó una vulgaridad lo que uno está viendo. En el caso de Venezuela, parece que todo lo que se hace ahí se hace mal. Parece que todo lo que se hace en Venezuela se hace mal. Pero estábamos hablando en estos días de que aquí mismo en República Dominicana, o sea, alterar cifras es una forma quizá de ayudar a consolidar una imagen de fortaleza de un partido o de una institución y de que, por ejemplo, de primarias internas hay alguna gente que ni siquiera da los resultados con números concretos, sino que infla las cifras para decir que tiene una militancia mucho mayor. Podría ser quizá este el caso de Venezuela. Además, tome en cuenta de que es una empresa que vive de su prestigio. Una empresa que trabaja con cómputos no puede permitir que se presente un resultado por otro. Tiene que decir la cosa como son. Cuando yo te decía antes de ayer, Maisha, el tema de los conceptos, de cómo se manejan, con el tema de la resistencia, ahora el tema que el país tiene es el autogorpe o el golpe de Estado en Venezuela, ¿queda claro por dónde vamos llevando? Brasil, Perú, Argentina, plantearon el problema como si fuera un problema local de ellos. Nosotros no aceptamos eso. No, pero venga acá. No es así. No es así. Independientemente de que yo pueda estar de acuerdo o no con lo que se hizo, pero no se puede hablar de un golpe de Estado. Hay una situación constitucional, porque la Constitución lo prevé, que se haya utilizado como un mecanismo político para salir de una crisis. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la realización de la Asamblea está prevista en la Constitución. Y eso de que el 72% lo rechaza, también está por verse. Porque si tomamos como buena y válida la posición de esta empresa, estamos hablando que 7 millones y pico de personas participaron. Y esto es lo que me reafirma lo que he dicho, que en Venezuela, en términos de porcentaje, en función del padrón electoral, aparentemente, más allá hay un impacto técnico. Con todo lo crítico. Con toda la situación, hay un empate técnico. Claro, si partimos de la visión que se ha creado internacionalmente, posiblemente el chavismo o el madurismo, como se le cree llamar ahora, tiene una tasa de rechazo de un 99%. Si partimos de eso. Y yo creo que la cosa no es tan así. Y los propios procesos están hablando. En la consulta que hizo la oposición, participaron 7 millones y pico de personas. Según ellos, lógicamente, el oficialismo dice que no. Que participaron menos. Pero eso es parte también de todas las estrategias y las tácticas de la lucha política. Lo cierto es que los hechos son hechos. Y por más que usted quiera desconocerlos, al final, ellos mismos se encargan de florecer. Más allá de nuestras intencionalidades. Y yo creo, y sigo apostando, que hay mucha gente que no está haciendo nada con sus posiciones para que Venezuela resuelva el problema. Porque su intención única y definitiva es salir únicamente de Maduro. Esa es la única lógica. Y de hecho, lo pudimos ver aquí, con algunas participaciones que hemos tenido, donde se dice de todo, pero ¿qué van a aportar? No dicen tampoco nada en términos de cuál es la propuesta que tiene la oposición. Yo reitero, el tiempo... No, pero ¿para dónde? No, pero el tiempo también amerita que se dé un espacio. Hay elecciones en diciembre. Producto de lo que sea, de la manipulación, en diciembre del 18, de la manipulación o no, que se hizo, no hubo el referéndum revocatorio. No hubo. Ya a esta altura, la oposición ahora no le interesa. Y tiene sentido, porque si se hace ahora y ganan, no hay elecciones directas. Te digo que vi gente de Acción Democrática decir, nosotros vamos a participar, junto con otros partidos, como un encuentro de unidad con otros partidos. Dice, nosotros vamos a participar en los eventos electorales de este país. Venezuela necesita un respiro. Y en eso, oposición y gobierno deben darse cuenta de lo necesario y sentarse entonces a perfilar de aquí al 18, cómo van a manejar la situación. Porque si siguen estas posiciones internas tan extremas, ayudadas por una comunidad internacional que le echa leña al fuego. El sentimiento que todavía tenemos mucho de lo que vivimos en esa época fue el hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano, que concentraba una gran base de alianza, se negó a participar en las elecciones del 70, en 1970. Luego, en el 74, también cometieron el error de no ir. Todos sabíamos que el desgaste que iba teniendo el gobierno de Balaguer podría tropezar con un problema electoral. Se dio en el 78. En el 78 se hizo de todo para ganar. Sin embargo, perdió. Perdió. Y eso se vio. Es más, perdió hasta en zonas donde había mucha influencia militar, como San Isidro. Perdió ahí. Y uno lo que veía en la calle, las manifestaciones, decía, esta gente van a perder. Y quiero que sepas que algunas voces que hoy se ufanan de progresistas también pronosticaron que era imposible que Balaguer perdiera las elecciones porque Balaguer era un engendro del dominio imperialista y que no lo iban a dejar perder. Oye, es que hay un tema que hemos hablado aquí. No importa, los ciclos, los ciclos vencen lo de la dictadura, lo de la semidictadura, lo de la democracia, todos los ciclos vencen y hay un proceso natural de reemplazo. Eso es así. Bueno, vamos a una pausa, volvemos con más comentarios en unos instantes. Bien, continuamos. Revista 110 por Coral 39 HIJB 830 en AM. Bien, vemos, repasando la prensa nacional que Alburquerque, el ex vicepresidente, Rafael Alburquerque, dice que defiende la obra de Danilo Medina y que el PLD va a ganar en el 2020. Dice que si se combina la unidad de partido y el apoyo a la excelente gestión de gobierno del presidente, el PLD seguirá gobernando. Medina recibe estudiantes meritorios. El cabildo intervendrá a Duarte con París. David Collado, alcalde, reveló que le planteó al presidente Medina resolver este caos y elabora un plan para enfrentar la situación. Plantean cambiar pasantía médica por dos exámenes. Rodríguez Monegro dice que el primero sería al terminar la parte premédica y el segundo cuando se termine la carrera. El Comité de Derechos Humanos afirma que feminicidios son una epidemia nacional y protesta por la muerte de dirigentes del Falpo en San Francisco de Macorís. Vamos a seguir. ¿Tenés algo al respecto? Carlos, con relación a lo de San Francisco que ayer se prorrogó por 24 horas más la jornada de protesta me pareció y hay que confirmar la versión que da la policía nacional de que la muerte de Vladimir la antigua Valdera ocurrió producto de la utilización de un arma de fabricación casera y que supuestamente el disparo fue a corta distancia. Esto ha generado indignación en San Francisco de Macorís que ellos han estado argumentando que esta muerte ocurrió de manos de agentes de la policía nacional. Ayer te decía que han dicho que hay un video. Yo no he visto ese video reitero que sería importante que se diera a conocer para que sirva también como elemento. Algo que quedó demostrado es que en el momento en que ocurre ese lamentable incidente no se producía tal como decíamos ayer ningún tipo de alteración de orden público para utilizar el término policial. Es decir, no había quemadera de gomas, no había tiradera de piedras, no había tiradera de basura ni tampoco movilización. No hay antecedentes de muertes incidentales que se les quieran pegar a la policía. Puede pasar de todo, puede pasar de todo, pero justamente eso conduce a sacar la policía del caso y decir que es un asunto entre ellos, entre los que estaban cercanos a hoy OXISO que puede ser responsable de esta muerte. Por eso es que reiteramos en la necesidad de no cerrar el caso tan rápido, profundizar las investigaciones y que la Procuraduría General de la República o la Fiscalía Local de San Francisco de Macorín se encarguen de hacer la investigación del lugar para que esto se despeje cualquier duda con respecto a cómo ocurre la muerte lamentable de Vladimir la antigua Valdera. Yo creo que es necesario eso para llevar también tranquilidad a esa comunidad que parece que la trayectoria de este joven era de buena referencia por las opiniones las lamentaciones que hemos observado por parte de la comunidad de San Francisco de Macorís ahí vemos imágenes de cómo se calentó la cosa ayer producto de toda esta lamentable situación. Así es la situación. Bueno vamos a ver entonces la portada del día nos dice que Castaños propone posponer el voto preferencial municipal el presidente de la junta central electoral recuerda que en la primera experiencia que se tendrá de elecciones municipales separadas de las presidenciales por tres meses. el foro público moderno son las redes sociales el foro público el cual no lo conocimos por haber parece que era un programa de radio en el cual despotricaban contra dos o tres personas no el foro público o sea se llamaba así un programa no no era un programa o una columna era una publicación diaria y casi oficial era para oficial podríamos decir eh gobierno apuesta televisión educativa frecuencia del canal 17 se usaría para estos fines tenemos también si no es este carro antes de de que entre con los deportes que anoche llegó el señor Bernardo Castellano se encuentra detenido con esto se se completa eh la cantidad de acusados no de imputados eh que presentó públicamente la Procuraduría General de la República para mañana viernes hoy estamos tres mañana viernes deberá conocerse eh la vista de medida de coerción con respecto a la persona de Bernardo Castellanos de Moya vamos a esperar que ocurra lo cierto es que ya está detenido tras llegar anoche alrededor de cerca de las once de la noche ah bueno ya vamos de nuevo se revive el proceso entonces con respecto a él porque él había sido segregado el conocimiento de la medida bueno está bien vamos a la pausa ya feliz de ser por aquí con la información deportiva no 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 Gracias.